Lo nuestro ya se acabó y tú pensando que vamos a volver Entiende que tu tiempo se pasó y conmigo no tienes break No, no tienes break Yeah, me lo hiciste y te lo hice también Lo hice tan cabrón que ahora quieres virar Pero me enamoré de los billetes cien Y no creo que otras cosas me puedan gustar Me lo hiciste y te lo hice también Lo hice tan cabrón que ahora quieres virar Pero me enamoré de los billetes cien Y no creo que otras cosas me puedan gustar Tú te quisiste lucir, esta no la he visto venir Ahora tú te quieres venir conmigo Llegarte en otra no he podido Pero conmigo está jodido Esta mami con pendejo no vuelve Tú te jodes si conmigo te envuelve Que te pichees lo más que te muerde Acuérdate que el pasado nunca vuelve Me gusta malo, yo soy más cabrona Soy cojonúa, no me debo y se encabronan Aunque de esas ellas se enamoran Yo no soy pendeja porque las pendejas no las lloran Lo nuestro ya se acabó y tú pensando que vamos a volver Entiende que tu tiempo se pasó y conmigo no tienes break No, no tienes break Yeah, me la hiciste y te la hice también Lo hice tan cabrón que ahora quieres virar Pero me enamoré de los billetes cien Y no creo que otra cosa me pueda gustar Ma, me la hiciste y te la hice también Lo hice tan cabrón que ahora quieres virar Pero me enamoré de los billetes cien Y no creo que otra cosa me pueda gustar Ma Chico, no me busques Que tú sabes que ya yo no quiero contigo No, no, no No, no, no Me la hiciste y te la hice también No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Esta cosa me pueda gustar Que ella El Cathy J.Casel Gerard Beats J.Casel G.Casel G.Casel J.Casel